Como un mar, embravecido está tu corazón Cuando no puedes escapar Yo sé, cuando todo se va Es la soledad, la que nunca faltará Y llorando estés tal vez, en óleo de tu cuarto oscuras La realidad es marco gris, la obra perfecta del fracaso Ven a mí, ven a mí Vos que estás cansado Ven a mí Duérrame entre mis brazos Ven a mí Vos que estás cansado Ven a mí Duérrame entre mis brazos Ven a mí Y en tu fantasía Estás parado en la verdad Pero el orgullo volvió tus pies Si querés guardar tu vida Estoy seguro la perderás Tus manos no pueden contenerla Y llorando estés tal vez, en óleo de tu cuarto oscuras La realidad es marco gris, la obra perfecta del fracaso Ven a mí Ven a mí Ven a mí Ven a mí Vos que estás cansado Ven a mí Duérame entre mis brazos Ven a mí Ven a mí Vos que estás cansado Ven a mí Duérame entre mis brazos Ven a mí Vos que estás cansado Ven a mí Duérame entre mis brazos Ven a mí Ven a mí Ven a mí Ven a mí Duérame entre mis brazos Ven a mí 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 Gracias por ver el video.